Tengo desconfianza, la verdad me da miedo porque desde acá arriba se ve, parece que el piso está encima. Lanza, lanza, te escucho. Cuchito se va a lanzar primero y después me lanzo yo, mijines. Vamos a ver qué loquería, estamos allá. Pobre miento, agarra, mijo. Pobre miento, ya está ahogando. Ay, mijines. Si muero, os recordaré con este video. Mire, mijines. Ay, 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 ahora sí aprende. Ahora sí que acá es mi tío, mijo. Cucho, fila se me hago. A ver, sí, con el caldo, con las piernas, las chas. La cabeza y los brazos grandes. Así. Ya mis rodas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, en esta ocasión me encuentro por la costa, me encuentro por Cochancaya que hemos bajado a visitar un lugar turístico que más adelante van a estar viendo. Y ahorita como pueden observar me encuentro yendo a... No he desayunado nada y apenas voy a desayunar. Provechito, mijines, provechito. Y por fin, mijines, hemos terminado ya de comer. Por fin, ya estoy con la pancita llena. Ahora sí, a lo que venimos. Les comento que el día de hoy vamos a ir allá, allá, como se está viendo a las aguas termales más conocidas de acá de la provincia del Cañar, que queda ubicado a 3 kilómetros de Cochancaya. Y ahorita vamos a ir al lugar donde hayan las piscinas y vamos a estar vloggeando todo ese lugar. Y mijines, aquí nos encontramos ya yendo al lugar. Ahí está Cochito. Está en el volante. Por atrás está Milton. Por atrás está el mijín, tras cámaras. Les comento que estábamos comiendo y lamentablemente salimos estafados. Lo que pasó era que mis amigos querían comer algo delicioso. Querían comer algo exquisito, algo que les llene la panza. Y se pidieron un plato de 7 dólares. ¿Cómo llamaba ese plato Milton? Tilapia, tilapia asada, algo así. Y compraron, compraron la tilapia asada, que estaba a 7 dólares. Y yo con Abelino, que está atrás, compramos el almuerzo. Compramos el almuerzo y lo que pasó es que le han dado un pescado. ¿Un pescado qué pasó? Un pescado chiquito. Y ahora sí mijines, ya estamos ingresando. Estamos casi por dentro de la selva. Y mijines, les comento que este lugar está ubicado casi a de 10 a 15 minutos a llegar a este lugar. Porque son 3 kilómetros. Y la verdad, está haciendo un poquito de sol y ya estoy sudando. Ya miren cómo se derrite este bombón. Demasiado. Pueden creerlo. Miren aquí hay demasiadas plantas de banano. El pollo también está en su lugar. Y mis bodys, por fin hemos llegado ya acá. Ay, Yanayaku. Dice, bienvenidos a la fuente de salud de Yanayaku. Por fin, ahorita vamos a preguntarle cuántos son los boletos. Vamos a preguntarle información. Vamos, mijines, vamos. Vamos a comprar los boletos. La hinchada, dicho, la hinchada. Así. Buenas tardes. Disculpe. ¿Cuántos son las hinchadas? Por 5 dólares. Por 5 dólares por persona, mijines. ¿Los prensa y gente? ¿Sei gente han dicho? Muy de verde. Ay, ay, ay. Y ahora sí, mijines, vamos a comprar, vamos a comprar las hinchadas para ingresar. ¿Qué me sobran? ¿4 personas? ¿4 personas? ¿4 personas? ¿4 personas? ¿4 personas? Y mijines, por fin ya pagamos las hinchadas para ingresar a Yanayaku. Ahora sí, mijines, como pueden observar, miren acá, estamos rodeados sobre la naturaleza, sobre el río Yanayaku y lo más importante que venimos a hacer. Miren las piscinas, miren, miren esta vista, miren, aunque el día de hoy no ha habido demasiadas personas, hay un poco de personas, pero bueno, vamos a ir a disfrutar. Mijines, les comento por qué el agua del río está demasiado sucio, es que por Cañar ahorita está lloviendo demasiado y este río viene, y esta agua viene desde Cañar y por eso es que está demasiado sucio. Igual que el otro río está limpiecito, vamos a ver si podemos ir al lugar de arriba, a ver si nos metemos en el río donde está limpio. La verdad no sé de dónde vendrá ese río, pero vamos a averiguar. Y ahora sí, mijines, me voy a disfrutar de la hermosa piscina del río de arriba y ahora sí, vámonos. Y ahora sí, mijines, me da un poquito de vergüenza porque voy a sacar el DVD y voy a ingresar. Bueno, arrecho nunca muere, y si muere, muere arrecho pues, mijines, y ahorita voy a mostrarle mis hermosos cuadritos. Y ahora sí, vamos a las duchas para bañarnos y enfriarnos, mijines. Víjines, ya por fin, me acabé de duchar. Ya también, ya me sé que también, y por ahí ya adelantaron mis amigos, ya están yendo a meterse a la piscina. Y yo nomás me quedo atrás, me comentan que hay agua caliente, también yo me bañan en agua fría. Vamos a ver, vamos a ver. Miren acá, mijines, había agua caliente y a mí pobre me hicieron, me hicieron bañar en agua fría. Acá había agua calientita y miren, mijines, el río está demasiado, demasiado llenito de agua. Allá que están las aguas, las aguas termales, como pueden observar. Somos los, somos los únicos que estamos andando ahorita, demostrando nuestras guatas. Vamos, vamos a comenzar por este lado de acá, viendo qué tal es el agua. ¿Cuál piscina nos vamos? Yo les comento que cuando era chiquito, una vez vine con mi familia, vine acá y recuerdo que casi me ahogué. Estaba allá, porque allá es como tipo, tipo que se va para adentro de la piscina. Estaba yendo caminando y lamentablemente me resbalé, yo me recuerdo que salí llorando de la piscina. Bueno, pero ahorita vamos a recordar los tiempos, mijines. Esta es la piscina que les comenté, que esa vez casi me ahogué. Esta piscina va para muy profundo. Bueno, allá creo que hay que humo a nadar. Cuchito, ¿qué profundo está el agua? Ahí, ¿dónde está? Miren, está medio profundo. Creo que a mí me ha de quedar currado aquí, supongo. Bueno, vamos entrando. Casi me ahogué. Acá está demasiado hondo. Vamos a nadar. Deja ver si puedo llegar a esa parte de allá. Ahora sí me acostumbré al agua, está caliente y frío. ¿Será porque vivo en la sierra y estoy acostumbrado? Demasiado frío. Que con este casi me quemo, mijines. ¿Para qué también esta piscina está chévere, chévere? Ay, ay. Miren hasta dónde me queda el agua. Estoy de puntillas. Voy a nadar para atrás, aprenderán. ¡Ajá! Ay, amigos, yo ya salí del agua. Ahorita entró Avelino, que estaba atrás de cámara. ¡Saluda, Avelino! Está como pescado. Pescado recién entrado en celos, no me está. Ay, mijines, ahí. Parque, chévere lugar para desestresarse, relajarse, alejarse un ratito de la tecnología. Amigos, les comento que voy a retar a Cuchito a una carrera de nadar. Pero miren, Cuchito, ¿cómo está? Ve, parece pescado en celos, está moviendo el rabo. Bueno, mijines, quiero salir del agua. Esta es la primera piscina que probamos. Ahorita vamos a ir al otro lado de allá. Vamos a ir al lado de allá. También les comento otra cosita. Que por este lado de acá, justo por donde está señalando, mirad por ahí, ahí había unas piscinas de aguas termales. O sea, si era agua natural, ya no era mezclada con agua limpia ya. Y en ese lugar, había casi cuatro piscinas, si no estoy mal. Esas cuatro piscinas fueron inundadas, por lo que veo por el momento, porque ahorita ya no hay piscinas que estén al servicio. Y ahora sí, mijines, Milton con Cuchito ya se adelantaron a la otra piscina ya. Ahorita le voy a retar a Cuchito una carrerita, porque él sí sabe nada con lo que veo. Creo que es más bala que yo, pero vamos a retarle una carrerita. Ahora sí, nos vamos a la segunda piscina que vamos a estar viendo en este video. Mijines, voy a arriesgarme a pegarme un clavado, no es clavado, ¿cómo sería? Voy a lanzarme para adentro, pero me da miedo. Tengo desconfianza, la verdad, me da miedo, porque desde acá arriba se ve, parece que el piscina encima. Lanza, lanza, te Cuchito, Cuchito se va a lanzar primero, y después me lanzo yo, mijines. Vamos a ver, ¿qué es lo que haría? Estamos allá. Pobre Mito, agarra, Mito. Pobre Mito, ya está ahogante, ay, mijines. Si muero, os recordaré con este video. ¡Vale! ¡Mijines, vale, cari, vale, cari. Vamos. ¡Uno! Ya me bota ya, mi chico. ¡Uno! 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 Ya me volteé, está chévere, chévere. La verdad tenía miedo, ahora sí. Me siento, me siento feliz, me siento alegre de haber. ¡Suéltate este reto! ¡Ahora sí, dale! ¡Uncito! Y pues mis bodys, dejen ese buen like, suscríbanse, que no cualquier persona hace este tipo de saltos. La verdad casi me ahogo. ¡Uf! Me siento contento de haber hecho este logro. Y ahorita vamos a hacer una carrera con Cuchito. Desde el rincón de allá, al rincón de acá. Y ahora sí, vamos a hacer la respectiva carrera aquí con Cuchito. Vamos a ver, ¿quién llega primero allá? Vamos a comenzar la carrera, mi hijín. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! 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 Mis bodys, no alcancen ni llegas a la mitad. Cuchito ya había estado allá. ¡Ay! Casi me atoro, mi pobre Mario está poniendo feísimo. Ya tomé demasiado agua y me atoré también. Llegando a la carrera en esta ocasión. ¡Escuchito! ¡Uno! ¡Pero! ¡Uno! miren mi gente como se lo hace vamos a intentarlo miren mi gente ahora si creo que es mi turno pues yo filas se lo hago con las piernas la cabeza y los vasos asi amigos me insultaran por ese alto ya estaba yendo a saltar y pierdo la piel y me caigo de cara, creo que bote doblando mas mi nariz de lo que estaba doblado primerito bote doblando mi nariz otro dia con un balon que me toco en la cara ahora me caigo de plancha en el agua, ahora si amigos vamos a entrar a la tercera piscina de acá de Yanayaku vamos a ver que se siente en la tercera piscina y ahora si miren creo que esta un poquito mas fuerte se queda ya bueno yo siento será para acostumbrarme voy a ser hasta donde esta Milton a ver que se siente ya esta quemandome las piernas la verdad parecía a donde vamos a chequear vamos a chequear vamos a chequear mira que estamos llevo esta, llevo muerdo 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 bueno hasta ahora ya hemos ingresado en tres piscinas y quienes hemos ingresado en tres piscinas la verdad hasta ahora todo esta pipirineis en la primera piscina estaba calentita la segunda estaba poquito mas rio será porque estaba nadando allá en la piscina que estaba un poco frio es que me frie pero ahorita ya esta normalito me comentan que por ahi hay otra piscina que esta fuerte y vamos a ingresar allá a ver que tan fuerte esta amigos ahora si vamos a ingresar a la cuarta piscina de aca de este lugar vamos a chequear me comenta Cuchito que esta fuerte ya porque yo soy acostumbrado al frio yo cuando entro en el agua caliente siento que me quemo y Cucho dice que para el es normal porque Cucho era acostumbrado a pasar la primera costa pero bueno voy a ver si puedo ingresar como esta ahorita Mirtu comenta Mirtu que siente esta al lado fuerte hasta ahora esta fuerte miren les comento que en esta piscina esta al lado fuerte esta poquito fuerte y se siente algo bonito estar aqui como que te desconezcas como que te relaja bastante te relajas y creo que tambien es bueno para los huesos cuando vives en demasiado frio ya hemos estado recorriendo 4 piscinas la verdad esta estaba estaba poquito fuerte hasta acostumbrarme pero algo me hizo esta piscina que me dejo encantado y ahorita ya nos vamos a a la segunda piscina que visitamos porque a nosotros nos conectaron que es bueno entrar en el agua fuerte y despues entrar en el agua mas fria y por eso creo que es alla donde hay agua mas fria y vamos a ir alla amigos les comento que hace un rato vine de las piscinas donde estaba el agua fuerte estaba ahi sumergido casi 2 minutos y llegue aca sentia que esto era un agua congelada senti que esta agua estaba puesto hielo bueno pero ahorita ya me acostumbre se siente algo relajante cuando vienes un agua caliente con agua fria y como que tu cuerpo esta como que como que se siente extraño siente que te estan picando algo asi es algo algo relajante bueno ahorita ya vamos a ir a la sexta piscina porque queda la ultima piscina que es de allá y ahora si nos encontramos en la ultima piscina que son para niños osea para mi no nos bromita no me broma bueno que les comento un poquito que yo cuando era niño esa vez vine con mis familiares me entrei en esta piscina que yo era por aire casi me ahogé porque para mi esta piscina era enorme sentia que que me tapaba porque yo era chiquito era chiquito y esta piscina me trae 6 cosas que casi me ahogé pero bueno esta piscina es para niños que tienen tienen altura de 35 metros pues vamos ahorita a hacer nadar a Milton pues dijimos para que estamos pasando chévere este día ahorita Milton va a vamos a enseñar a Milton a nadar ya que Milton no sabe nadar ahora si Milton nada aquí nomas ya bueno vamos a empezar vamos a empezar esta pipirina esta fresca ya no esta como allá allá estaba fuerte allá estaba demasiado frío pero bueno ahora si vamos a disfrutar un ratito en este lugar y ahora si amigos ya salimos del baniario de aguas termales de Llana ya cortados nos encontramos acá arriba por Amarillal ya que hemos venido a ver esta hermosa viste miren mijines acá abajo esta Cochancay por allá esta Troncal no se nota mucho y por allá creo que esta Chupo aunque no se ve bueno hay demasiadas demasiadas demasiados ríos por allá hay otro río por acá hay otro río pero bueno esta hermoso y pues mijines hasta aquí ha llegado este hermoso video no olviden suscribirse dejar este buen like y activar la campanita así que nos vemos en una próxima aventura bye bye y y y y y y y